Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Este es el guapango del coronavirus. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Yo les tengo que preguntar muchas cosas porque ayer la ceremonia a las 12 del día en donde se consagró a la Virgen de Guadalupe, toda América Latina, el Caribe, hasta Filipinas. Fue una ceremonia tan hermosa desde nuestra hermosa, desde nuestra insignia Basílica de Guadalupe. De veras que quienes pudimos seguir la transmisión estábamos con el corazón puesto pidiendo a nuestra Madre Santísima por la salud de todos. Qué bueno que pudimos seguir la transmisión. ¿Quiénes pudimos? Y los que no vieron la retransmisión y otros oramos y en fin, cada quien desde su lugar. Cuánto crecimiento espiritual en esta época y espero que así lo entendamos. Prueba grande que nos pone la vida a nivel mundial y qué tan dispuestos estamos realmente a pasar. A que esta asignatura no se quede pendiente, a que esta asignatura pase lo mejor posible. Que nosotros hagamos todo el intento. Para esto hacen falta los buenos maestros. Y hoy te quiero decir que me alegra recibir a mi querida Marielena González Leite. Mej, hermosa, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, buenos días, Millanet. Igual con un gozo, con una alegría. Ese guapango, el ritmo de verdad hace que todo sea más divertido. O sea, si uno se conecta en el momento a momento, siempre hay algo que la vida nos hace voltear y decir que qué maravilla. El zapateado y entonces con zapateado. Me parece la genialidad del ser humano y de nosotros los mexicanos que de todo sabemos sacar la mejor parte. Necesitamos hacer eso. Mej, tú has estado, si siempre, cerca, ahora mucho más pegadita a todas las personas que realmente queremos valorar lo que este tiempo nos dice. ¿Cuál es la tarea de hoy, Mej, aquí en La Mujer Actual? ¿Qué vamos a trabajar contigo el día de hoy? Pues yo quería comentarte, Millanet, que sí estamos en un tiempo obligado de cuarentena, voluntario obligado, pero quisiera como hablar del valor del aprecio, de lo que nos está pasando, ¿no? Porque para poder entender lo que es el aprecio, tengo que darme cuenta que la vida es, ante todo, energía, incluyéndonos a nosotros. Y toda esta energía se va manifestando como una vibración. Y esta vibración se mide en frecuencias. Y lo que hoy estamos viviendo es que necesitamos subir la frecuencia, la frecuencia nuestra para poder ayudar a lo que está sucediendo a mi entorno y a mi planeta, ¿no? Cuando hablo del aprecio, el aprecio es un proceso que pasa en el cuerpo, es bioquímico. Nuestro cuerpo, emociones, son el reflejo que libera de estas sustancias en nuestro cuerpo. Y cuando tenemos emociones positivas, nuestro cerebro genera este neurotransmisor, que ya sabemos que se llama la dopamina, y la hormona llamada oxitocina. Estas sustancias, cuando tú aprecias, hacen que te relajes. Nos da como esa posibilidad de entrar en un estado de seguridad que nos permite sentir que nuestra vida puede estar motivada desde otro lugar. Y ese otro lugar es lo contento, lo alegre. Lo que estamos viviendo, muchas personas lo están viviendo como estrés. Y el estrés activa, nos sentimos como muy activados en el sistema nervioso. Y entonces, ¿qué sucede? Que nuestro sistema inmunológico se ve mermado. El sistema nervioso, cuando tú estás en el aprecio, se equilibra de manera natural. Entonces, necesitamos poner más atención en nuestro bienestar. Es decir, porque esto es lo que nos cuesta mucho trabajo, Miriam, lo que sí está bien en este instante. En este instante. A ver, ¿qué volteo? ¿Qué está bien ahorita? Porque no hay nada más que este instante. Eso hace que suba nuestra vibración. Esa vibración está contenida en lo que estás pensando y lo que estás sintiendo en este momento. Y cuando piensas y sientes con aprecio, tu percepción, tu interpretación de lo que pasa en el mundo interno y externo, se hace más positivo y promueve tu vida. No sé, Miriam, si te va pasando al tiempo de la cuarentena. Yo ya llevo, pues creo que ya voy para el mes, ¿no? Sí. Más de tres semanas. Guardada. Guardada. Y volteas y ves tantas cosas que habías dejado de ver. Porque en principio tenemos una resistencia a apreciar lo que nos está pasando. O sea, mi mente está duro y dale, diciéndome lo que no puedo hacer, que qué lata, como que ya no voy a poder ir al súper, como ya no puedo ver a mi gente, como ya no puedo. O sea, estamos en la frustración, en la queja, y nos va llevando a la tristeza. Y la tristeza está conectada con los pulmones casualmente. Ay, ay, ay. Sí, 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 Miriam, tristeza y depresión está conectada con los pulmones. Y en los pulmones está nuestra capacidad de inhalar esperanza, entusiasmo. Yo no me voy a ir contra el virus porque el virus no es causa, es un efecto. Lo vive quien lo necesita vivir, pero yo tengo el potencial de protegerme con mi, verdaderamente con mi nivel de aprecio de conciencia. Y lo que necesito, o sea, lo que yo necesito es tener valor y determinación. Valor y determinación. Vamos apuntando lo que necesitamos tener para fortalecer. Te sigo escuchando, Meja. Sí, es que cuando, claro, cada, y también te quiero decir algo, Millaner, cada uno estamos viviendo este proceso desde donde nos toca vivirlo, ni más ni menos. No es mejor, no es peor. Es lo que tu alma necesita aprender. Y es mejor aprenderlo, recibiéndolo con los brazos abiertos, que necesito aprender. Porque hay quienes estamos verdaderamente en un lugar muy bendecido, solo, pero muy contigo, porque esto es un trabajo que llevamos en mi persona años preparándome, desde luego, en un trabajo interno. Lo sabemos. Y invitándonos a hacer la tarea también a cada uno de los que te seguimos. O sea, ahora es el examen. Ahora es el examen. A ver, ahora eso que tantos cursos has tomado, que tantos libros has leído, a tantas cosas que has ido, ¿cómo lo estás viviendo con lo que sabes? Porque cada paso que doy en conciencia está formando el aprendizaje que ya sé, ya es parte de mi sistema. Con un encierro o no encierro, no puedo me poner en mi mente qué va a pasar después porque nada más genera miedo y angustia. Claro. Hoy, solo hoy. Hoy, enfócate en lo bueno que sí tienes. Y cuando te enfocas en lo bueno que sí tienes, yo veo que me traen la verdura todavía y la puedo lavar. Y ahora, cada rábano que lo lavo cuando llega y cada cosa que preparo, estoy encontrando talentos que había, de verdad había olvidado. Es cierto. Que es, de verdad, de disfrutar, de estar en la cocina, de disfrutar limpiar la casa, de cada vez que riego una planta, que ahora las hago más miras, y te vas dando cuenta que a lo mejor con el tiempo eras un huésped de una casa que no habitabas. Porque no teníamos tiempo. Y esa, fíjate, huésped de una casa que no habitabas, así es en lo físico, pero también es en mi parte interna. Soy huésped de un cuerpo que no habito. ¿Por qué no lo volteo a ver? Porque no tengo tiempo. Porque todo era muy urgente. Todo era muy urgente. Tu presencia en todos lados era muy urgente. Cuando, la verdad, habitar, habitar es estar presente en todo lo bueno que sí tienes. Y también acompañarme cuando no está tan lindo. Porque tenemos que entender, mi Jané, que es un proceso de subes y bajas. Subes y bajas. A veces voy a estar, uf, ¿no? Porque tengo, estoy con mis mantras y los canto y tengo la música de los hurts. Y, pero hay días en que no. Hay momentos en que no me siento así. Pero me puedo acompañar. En la presa es que me puedo acompañar. Y está bien. Y si tengo ganas de llorar, puedo llorar. Eso es. Eso. Qué bueno que lo estás diciendo sin sentir culpa ni miedo. Porque pase por ese momento. Déjame hacer una pausa, Meg. Sí, claro. Seguimos. Tere Navarro Garibay nos dice, gracias. Qué bueno que estamos unidos. Ya me aceptaste como amiga en Facebook. Nos manda saludos. Marisa Daba, los buenos días, Jané. Que tengan una linda semana. Me manda un abrazo porque el pasado sábado fue el cumpleaños de mi hija. Y le manda también un saludo. Y bendiciones para Meg, para Janet y la gran familia de especialistas de La Mujer Actual. Gracias. ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos. 5551-663405 y 800-800-1470. Somos polvo cósmico. Gracias por estar aquí en La Mujer Actual. Les saludo con mucho cariño. Desde casa, aquí estamos en la producción Carmelina Rodríguez Butrón, en la conducción Una Servidora, allá en Avenida Universidad 1273, Alejandro. También Ivette, por supuesto, en la operación técnica. ¿Quién está hoy, Carmelina? Lalo. Hola, Lalito. Buenos días. Y Polo está como operador encargado de que todo esto salga bien al aire. Muchas gracias a todo este equipo y, por supuesto, a mi gran familia de especialistas. Quiero escucharte, Meg, con lo que tienes en la parte final del valor de la presión. Bueno, pues estábamos hablando de que cuando yo me siento mal, mi Janet, pues necesito, la verdad, voltear a ver qué me daría consuelo en el momento que me siento mal. ¿Qué puedo apreciar en este momento? ¿Qué me iré a sentir mejor? Y un tip es, haz algo que te gusta, en vez de seguir con los pensamientos de que me siento fatal o que me siento tan triste. Centrarte en el aquí y el ahora es como rodearte y volver a ver de lo que tú has creado en tu casa, en tu habitación, en el espacio donde estás. Cuando observas los detalles, ¿no?, empiezas a sentirte muy afortunado porque hay más cosas positivas que llegan. Para mí, una de las maneras que me da mucho consuelo es escuchar música, música que me gusta, música que me levanta. Tengo mis playlists, ¿no?, de el ánimo, del contento, del súper, de así como estos que nos echen la porra, claro. Sí, sí. A veces tengo mis libros, tengo un libro de chistes de españoles que me divierte muchísimo. A lo mejor me leo un libro que me tranquilice, oigo un audiolibro, me doy un baño, me doy tiempo para tomarme un café. Fíjate que he descubierto ahora en este guardado el valor de tomarme el café, haciéndole la llamada a mis amigas para compartir la sensación. Fíjate que dormí así, me sentí así, tú cómo la llevas, cómo la... Porque en esos encuentros que no hay mirada, pero sí hay corazón, se rellena, se llena mi día de muchas cosas. Entonces, si puedo reconectar, y si tú tienes familia, pues la tienes enfrente, que esa es la maravilla. Si están contigo, y si no, por el FaceTime o a ver cómo, ¿no? Exacto, pero sí como sacarle provecho a la compañía, y a tu propia compañía, de tantas maneras, ¿no? Cada vez que se produce algo como esta sensación placentera en ti, le estás diciendo al universo, dame más, por favor, dame más. Yo quiero proponer en el programa, mi Janet, si me permite, que hagamos la cuarentena de la presión. A ver. Digamos en voz alta, compartamos, enseñemos una nueva forma de vivir, con mucha energía y intensidad. A ver, veamos qué provoca estar diciendo lo que aprecias. Por lo menos, soy consciente de cinco cosas en el día que aprecio. Esto como que fortalece el músculo de la presión, y lo vamos a enseñar como un hábito de vida. Es la nueva forma de vivir. Esta es la que nos están invitando a este gran cambio de humanidades. Tengo que empezar a voltear a ver lo que sí hay y cómo está hoy. Porque nadie, nadie sabemos que sí. Y todo lo que supone... ¿Es lo mismo decir lo que aprecio que lo que agradezco, Mej? Es que el aprecio me lleva a la gratitud. Eso es. O sea, el primer paso es el aprecio. Porque cuando aprecias, volteas y dices, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Pero porque te estás dando cuenta en el aprecio. Es casi simultáneo. Ya. Pero a mí me gustaría que en familia, a ver, al final del día, juntémonos ahora que sí tenemos. A ver, yo quisiera hacer esta propuesta. Damos las gracias. Damos las gracias ahora que estamos comiendo juntos. De darle las gracias a la madre tierra por la comida. A las manos que lo hacen. A que mi cuerpo asimile. Y pidamos que todo esto esté en las mesas de todos nuestros hermanos en el planeta. Empecemos a hacer el aprecio compartido. En una oración. En una oración desde el amor. Dar gracias o valorar, ¿no? Eso nos ayuda a cooperar. Y estamos invitados para la siguiente forma de vida. Vivir en comunidad y en unidad. Ya no es en solista. Ya no es con yo solito. Porque ya entendimos que si no te salvas tú, no me salvo yo. Que hoy estamos haciendo esto de médicos en luz. Para mandar a nuestra energía a los médicos. Amorosa. Para que se sientan acompañados. En una palabra de aliento. En el aprecio de que son valorados. Eso es cooperar. Eso es dar. Me encantas. Gracias, Meg, por estar en La Mujer Actual. Quiero recordar al público que, bueno, tú sigues estando en todos tus canales. En todas las redes. Por supuesto, en todos. Que te sigan en YouTube. ¿Tú sigues transmitiendo, me imagino? Sí. Sí, sí. Sigo en los programas de retos femeninos. Estoy haciendo live en Facebook. Pues, haciendo todo lo que puedo hacer. Mi, 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 Yanet. Camina a ti, ¿verdad? En Facebook. Camina a ti. Y la página caminaati.com.mx. Es correcto. Sí. Y también como MEJ. Sí, también. Ahí estamos. Y pues, yo abierta a quien necesite. Algún comentario, alguna ayuda, yo estoy abierta. Porque ahora, ese es el tiempo de darnos la mano siempre. Y como tú, bendigo y agradezco este instante y este reencuentro. Y que ahora no lo hace posiblemente más fácil. No es lo mismo, no te miro. Tus hermosos ojos que me hablan solitos. Que me dice, ¿cuándo parás? Yo, si se dejan, yo hago Zoom con todos mis colaboradores y feliz de la vida, ¿eh? Y este programa de radio se vuelve programa de tele. Así que tú dices, Rana, y yo salto, mi querida MEJ. Pues, sí, yo creo que eso lo hace más calientito, ¿no? Gracias, amiga mía. Gracias, MEJ. Te quiero, te mando un beso y muchas gracias. Lo mismo. Muchas gracias. En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551-663-405 y 800-800-1470. Saludos. Gracias, Adelina Vázquez, que nos está escuchando allá en Veracruz. Adriana Salas y señora Janet. Saludos a todo tu equipo de trabajo. Bendecido inicio de semana. Saludos, Lobe Santini nos está escuchando. Gracias, Lobe, que has venido tantas veces al programa. Magnífica actriz de doblaje. De veras que la quiero. Saludos, Helenita Vergara, que nos está escuchando por Facebook. Josué Lemus dice, buenos días, equipo de La Mujer Actual. Buen inicio de semana para todos. Juan Navarro dice, un gusto escucharte como todos los días. Igualmente, mi Juan precioso. Gustavo Martínez Zárate nos saluda. Igual que Gabriel Torres Rodríguez dice, hola, Janet. Excelente semana. Ya empezamos muy bien. Estamos sanos. Bendito Dios. Aquí estamos. Bueno, ya ves que hay portadores asintomáticos. Ahí está el tema. Nadie sabe. Digo, todos nos cuidamos. Espero que cuando salgas te pongas el cubrebocas, que te pongas unos guantes, que regreses y te des un baño. Tú que tienes que salir y los que no, quédate en casa, por favor, quédate en casa. Hoy recibo con enorme gusto la colaboración de mi amigo el doctor Carlo Pane Pianese, otorrino laringólogo, especialista en neurootología y cirugía de la base de cráneo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Janet. Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por tomar esta llamada, porque lo que usted nos diga el día de hoy es de suma importancia para actualizarnos en este virus y lo que hoy podemos compartir con el público en este 13 de abril de 2020. Bueno, para empezar, realmente estamos ante una pandemia muy severa, muy severa porque esto es un cuadro clínico que se describe inicialmente en China a finales del año pasado. Y es hasta enero de este año cuando en Wuhan un médico chino, el doctor Li Weinland, hizo la primera descripción de que existía una enfermedad que estaba afectando rápidamente a la población china. En China, que es un sistema totalitario, no le hicieron caso y empezaron a presentarse casos y casos y casos y finalmente el mismo doctor Li Weinland se contagió con este coronavirus y meses después este doctor murió. Y entonces vino una cuestión terrible desde el punto de vista de derechos humanos porque provocaron en el mundo la ofensa de que a un médico que había descubierto que se estaba presentando esta pandemia no le hicieron caso. Y es hasta cuando, a finales de enero, la ONU declara una epidemia mundial, de tal manera que esto del coronavirus es algo realmente muy serio. Hemos visto los estragos que ha hecho en Italia, los estragos que ha hecho en España, lo que está haciendo ahorita en Estados Unidos y desgraciadamente esto pues tampoco se ha podido detener. Y esta enfermedad se conoce como un SARS, las siglas del SARS son un síndrome respiratorio agudo severo provocado por unos virus que se llaman virus del coronavirus y la variedad que está afectando al mundo es un coronavirus 19, de tal manera por el año de 2019 cuando fue escrito. Por eso se llama COVID-19. Esta enfermedad se asocia gravemente con aquellas personas que tienen un problema inmunológico, un problema metabólico o un problema sistémico. Por eso tantos muertos en Italia y en España. En Italia y en España hay mucha población de viejos y esta población de viejos pues obviamente son diabéticos, son fumadores, es gente de muchos años y por lo tanto ha habido una gran cantidad de defunciones a nivel mundial. Hasta el día de hoy había más de un millón 700 mil casos ya reportados en el mundo, lo cual corresponde a una enfermedad realmente muy severa con una agresión muy muy importante. Lo terrible de esta enfermedad es de que es una enfermedad muy silenciosa, muy silenciosa porque su periodo de incubación, es decir, el periodo desde que se expone el individuo al contagio puede variar desde 2 hasta 14 días y en promedio se manifiesta la enfermedad entre el quinto y el séptimo día. De tal manera que hay una ventana muy grande que es aproximadamente de 7 días donde el paciente puede estar completamente asintomático y ser un gran portador de esta enfermedad. Esta enfermedad se manifiesta porque el virus tiene muchísimas posibilidades de sobrevivir en el medio ambiente. Por ejemplo, se ha calculado ya que la difusión se hace de persona a persona a través de las gotitas de saliva que pueden expulsarse cuando uno habla con el estornudo o con la tos. El virus penetra al individuo a través de los ojos, a través de la nariz o a través de la boca. Pero lo que es terrible de este virus es de que vive mucho tiempo, por ejemplo, en superficies como el acero inoxidable, como el cartón, como el plástico, puede vivir hasta 2 y 3 días. Por eso es importantísimo que todas las personas que vayan al super, que vayan al mercado, que limpien las bolsas con cloro, con una solución de hipoclorito de sodio, que es muy barato. El cloro común y corriente diluido en agua y hacer una limpieza de las bolsas. El uso del jabón, el lavado de manos es esencial. Este virus puede vivir también, por ejemplo, en los botones de los elevadores, puede vivir en los grifos de los baños. Es decir, por eso es un enemigo terrible. Esto es verdaderamente algo que es muy difícil de controlar. Por eso cada día hay enfermos y enfermos y enfermos y enfermos. Es un cuadro que se caracteriza por síntomas que pueden ser al inicio muy leves. Tos seca, una fiebre de baja intensidad, pero posteriormente se asocia a una dificultad para respirar. Es lo que los médicos llamamos hiposmia. Puede haber congestión nasal, puede haber diarrea, puede haber náuseas, puede haber dificultad respiratoria. Y es ahí cuando el paciente ya está grave, cuando empieza la dificultad respiratoria. Después, existen métodos de diagnóstico que pudieran ser tempranos. El problema es el costo. Las pruebas, las pruebas de confirmatorias, que es un raspado nasal y faríngeo, sería lo ideal. De hecho, en países como Corea, en países como Alemania, en países como Saigón, Saigón es la capital, pero no me acuerdo de dónde, hay tantas, tantas pruebas. Y por lo tanto, la incidencia de problemas ha sido menor. ¿Por qué? Porque han podido aislar a todas aquellas personas que han salido positivas antes de presentar las manifestaciones clínicas. Un punto muy importante son los análisis de laboratorio que se pueden hacer. La prueba definitiva es la prueba de PCR, que es la prueba que les acabo de mencionar. Las otras pruebas son una biometriamática. La biometriamática puede manifestarse con una baja de unas células que se llaman leucocitos. Y esto nosotros lo llamamos leucopenia. Un dato también muy importante es la baja de unas células que se llaman linfocitos. Y esto se llama linfopenia. Después hay una prueba que es indicadora de muy mal pronóstico, que se llama el dímero D. Y día con día surgen nuevos y nuevos estudios, donde ahora se atribuye que también existe una alteración a nivel de la coagulación vascular. Y entonces, realmente estamos enfrentándonos a un enemigo terrible, Janet. Que apenas vamos conociendo día a día. Doctor, entiendo que las pruebas se deben dejar a personas que presenten algún síntoma. No puede uno o no debe uno lanzarse a pedir una prueba, porque hay gente que dice, pues no sé lo que cueste, yo voy y me la hago para saber si estoy bien. ¿Qué dice usted al respecto, doctor Carlo Pane Pianese? Pues mire, la recomendación específica de la OMS, desde que empezó la pandemia, ya cuando a finales de enero declararon una emergencia mundial, el director de la OMS dijo claramente, pruebas, pruebas y pruebas. Ahora, el problema es que, por ejemplo, cada prueba tiene un costo aproximadamente de cuatro mil pesos. Sí. O sea, es una prueba muy cara. Por eso también es tan importante que ahorita todo mundo haga lo posible por permanecer en casa, por no salir. Si va a salir, debe de salir una sola persona. Y las pruebas, definitivamente, lo ideal sí es hacerlas, pero eso es en la teoría. Pero en la práctica realmente es muy difícil poder realizarle pruebas a todas las personas. ¿Quién debe de hacerse la prueba? Sí o sí, los médicos y todo el personal que se encuentre dedicado a atender pacientes. ¿Por qué? Porque finalmente son los más expuestos. Esto es una batalla donde los médicos estamos verdaderamente en el frente de batalla. Somos la primera línea de batalla. Todos los médicos, todos, y todas las enfermeras y todas las personas que trabajan en un hospital, definitivamente, mi concepto, en mi opinión personal, son los únicos que deberían de hacerse pruebas con síntomas o sin síntomas. Las otras personas, bueno, si tienen síntomas, que se lo hagan, pero sería obligado realmente que se estableciera un protocolo. Ha sido terrible. En Italia han muerto 90 médicos, no sé cuántas enfermeras. En España van por 80 médicos ya muertos. Sí. En México ya ha habido 14 médicos muertos. Es decir, el personal que está al frente de todo esto son los médicos. Y desgraciadamente día con día estamos viendo que están agrediendo a las enfermeras que se tratan de subir a un camión o al metro o a un médico que va caminando por la calle. Eso es inaudito, eso no debe de ser. Claro que sí, doctor, y qué bueno que hace este llamado. Regreso ya nada más para despedir al doctor Carlo Panepianese y que haga los apuntes finales. Gracias por tomar la llamada de La Mujer Actual. Regresamos. Recuerda, la gran familia de especialistas de La Mujer Actual está para orientarte. Consulta los 5551-663-405 y 800-800-1470. Sigo con toda atención lo que el doctor Carlo Panepianese, otorrinolaringólogo especialista en neurotología y cirugía de la base de cráneo y que tiene pues una base en su consultorio en Médica Sur y le agradezco que tome nuestra llamada para informarnos las actualidades de coronavirus. Desde que empezó el brote, el doctor ha estado pegadito al programa La Mujer Actual. Ha estado tanto él como parte de su equipo dándonos puntos así muy importantes a seguir para ir contestando tantas preguntas del público. Y doctor, en los minutos que nos queda, yo estoy en sus manos para captar lo que usted nos quiera decir para cerrar la entrevista de hoy y esperando la siguiente muy pronto. Adelante, doctor. De acuerdo, Ana. Entonces, mira, puntos muy importantes. Todas aquellas personas mayores de 60 años deben de permanecer en su casa. Aquellos que no puedan permanecer en su casa deben de utilizar todas las medidas de protección. Por ejemplo, uno, utilizar cubrebocas. Independientemente de que está muy controversial, en muchos países del mundo, el cubrebocas, de preferencia un N95, es de gran utilidad para protegerse de esta infección. En segundo lugar, todas aquellas personas que no puedan permanecer en casa deben de utilizar lentes. Entonces, la infección se puede introducir por los ojos. El lavado de manos debe de ser excepcional. Tratar de no tocarse la cara por ningún motivo. Tener en su casa soluciones que tengan hipoclorito de sodio, cloro. El cloro limpia, y el cloro limpia las manijas de las puertas, el cloro limpia los grifos, el cloro limpia las superficies metálicas que puede haber en una cocina, por ejemplo, las tarjas. Todo eso es importante mantenerlo siempre limpio. El lavado de manos, no una, 50, 60, 100 mil veces al día. Eso es esencial. Y que el lavado de manos sea por lo menos unos 30 segundos, de 20 a 30 segundos. Todas aquellas personas que tengan una condición, como puede ser diabetes, problemas inmunológicos, problemas de hipertensión arterial, aquellas personas que tengan tabaquismo, quédense en su casa, como dice el doctor López-Gatell, quédense en su casa. Esa es la gran recomendación. El aislamiento domiciliario puede salvar vidas. Lamentablemente, no sabemos cuándo vamos a poder reintegrarnos a nuestras vidas. En términos reales, esto va a cambiar mucho nuestras actitudes, pero seguramente en un futuro será para bien. Estoy segura. Gracias, doctor Carlo Panepianese. ¿Me permite dar los teléfonos del consultorio ante cualquier duda del público? Sí, por supuesto. 55-54-24-0971, 55-54-24-0971 y 55-54-24-1032. 55-54-24-1032. Hasta la próxima ocasión en que podamos usar el micrófono para compartir experiencias de actualidades de COVID-19. Doctor Carlo Panepianese, mi agradecimiento enorme para usted y todo su equipo. Espero que haya servido mi participación y le mando un gran saludo y mucho agradecimiento. Al contrario. Doctor, gracias. Un abrazo grande. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias, Jorge González de Anda. Bendiciones para ti, Janet. Dice lo mismo, Jorge. Lo mismo para ti, Josué Lemo. Si ya te había mandado saludos. Dice, no los escuché. Aquí estoy, aquí estoy. Ana Cano, saludos. Gracias por estar en esta sintonía. Yanko Abundis está en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia en este lunes. ¿Me escuchas bien, Yanko? Buenos días. ¿Qué tal, mi querida Daniel? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Gracias a Dios. Contenta de tener la posibilidad de que nos orientes en todo esto de las finanzas personales. De veras que decimos claramente, aquí hay dos pandemias terribles. Una, el COVID-19 y la otra, la económica. Los problemas que ya están y los que vienen. Porque como bien se apunta, apenas México está entrando en las complicaciones del virus. Adelante, mi querido Yanko Abundis. Sí, fíjate que tienes toda la razón, mi querida Janet. Hay una situación que apenas se va a empezar a notar. Muchísima gente sigue yendo a trabajar, con todo el riesgo a haber y por haber. Lo vimos el fin de semana, ¿no? Que la gente, alguna por necesidad, otra por negligencia, pues abarrotan mercados y abarrotan tianguis y abarrotan en todos lados. Sí. Entonces, pues desafortunadamente, esto no ayuda en el tema sanitario, ayuda en el tema económico, pero el problema es que desde mi punto de vista se están cuidando tostones y se están descuidando pesos, mi querida Janet. Eso es. Ahí está. Qué interesante eso. Son monedas de 50 centavos, así se decía cuando yo era niño, ¿no? Ahora casi ni existen, pero bueno. El problema es que estamos cuidándolo poquito y descuidándolo mucho. Eso quiere decir. Entonces, vamos a ver repercusiones en las siguientes semanas complicadas porque yo creo que apenas estamos empezando, Janet, como bien señalas. Y algo importante que mucha gente me ha consultado, Janet, ¿qué hago con los créditos? A ver, ¿puedes pagar tu tarjeta de crédito este mes? Sí, pero no lo voy a hacer porque quién sabe cómo vengan las cosas después. Y la hipoteca, no, tampoco lo voy a pagar, fíjate que me voy a acoger a los programas estos que están diseñando los bancos para no pagar cuatro meses. Y voy a ver de qué manera le digo a mi comadre Lupita que me espere porque no lo voy a pagar. Oye, pero tienes dinero para pagarle, Janet, ¿por qué no pagas? ¿Sí? Este es un ahorro mal entendido, Janet. Si nosotros detenemos la economía y decimos, no, solamente voy a gastar en jitomates y ni un centavo más, no pago agua, ni luz, ni le pago a Lupita, ni le pago a nadie, estamos generando un problema mucho mayor, Janet. Entonces, ¿tú tienes dinero ahorita para pagar la tarjeta de crédito que debes? Sí, sí tengo, págala. Pero es que me voy a quedar sin dinero, pero te quedas con la línea de crédito abierta. Ah, claro, en eso no pienso. Exactamente, si no, esa línea de crédito se cierra, lógicamente, y entonces ahora sí, ¿para dónde? ¿A quién le pido para sacar las cosas urgentes? Y fíjate lo que es lo peor, mi querida Janet, se cierra la línea de crédito porque Jan Coagundis no paga y a la hora que yo necesite, Dios quiera que no, pero a la hora que yo necesite un crédito mayor, van a revisar, oye, ¿y este cuate qué onda? No paga. Y dice que no paga, híjole, nos está pidiendo un crédito que le urge porque no tiene ni para la comida, pues no, no se lo des porque no es un cuate pagador. Claro, y se lo dan a las personas que sí han cubierto esos pagos, claro, naturalmente, pues así es la cosa, si no son beneficencias, ¿verdad? Pues son negocio, efectivamente, me quería Janet, entonces la recomendación aquí para todas las personas es que si ahorita todavía, bendito sea Dios, tienen su empleo, les están pagando, yo conozco varios casos donde les han reducido el 10, el 15, el 20%, la verdad, muy bien por parte de los patrones que no les han quitado el trabajo, pues hay que aprovecharlo, ¿sí? Si seguimos cobrando, hay que seguir allá en la distribución de los gastos, pues tratando de que se pueda cubrir todo lo que se tiene de compromiso económico. No simplemente es la comida. Decíamos hace varias semanas, Janet, cuando empezó todo esto de las prioridades, y sí, evidentemente, si mi negocio quebró, si me despidieron, yo no tengo ni un centavo, pues obvio, lo primero que tengo que hacer es tratar de comer, ¿sí? En lo que consigo más dinero para ir saliendo estas semanas, pero sí, hoy me dedico a la gente que sí tiene trabajo, que sí tiene nómina, que sigue cobrando, que sigue generando, a lo mejor, una tienda de abarrotes, Janet, la tienda de abarrotes sigue siendo un negocio, porque las personas seguimos yendo a comprar lo que necesitamos para el día a día, entonces... Y yo les recomiendo que los apoyen, ¿eh? Les recomiendo que vayan y compren a la tiendita de abarrotes de la esquina, por favor. No hemos dicho, sí, por supuesto que sí. Entonces, el señor de la tienda de abarrotes no puede salirme con que no tengo dinero para pagar mis compromisos. Señor, claro que tiene dinero, porque todos los días venimos, es más, hacemos fila, parados uno tras otro, a un metro de distancia, para meterlos a la tienda y comprar. Entonces, no me diga que no tiene dinero, no quiere pagar, que es muy diferente. Porque, mira, a río revuelto, ya de ganancia de pescadores, y lo sabemos perfectamente bien, ahorita no van a faltar los abusados abusivos, que digan, mira, me aprovecho, me agarro de la oportunidad y no voy a pagar. Y al raro que me pregunte, pues no pude. No podemos ninguno, y entonces, pues ahí te, te, como que te recargas en la situación de todos, pero no todos estamos viviendo de la misma, claro, claro. Exactamente. ¿Te imaginas el colapso, Yanete? Si todos levantamos la mano y decimos, yo me sumo a la fila de los que no pagan, vivan los que no pagan, y que no les demos dinero ni a los bancos, ni a las tiendas, ni a nadie, no hay que darle dinero a nadie. Este país colapsa en dos meses, Yanete. Cierto, cierto. Y fíjate que no faltan algunos que han mandado mensajes del tipo que estás diciendo. Así, te lo ponen, y tú como crees que el que está escribiendo sabe, le haces caso, y corres la voz terriblemente, y entonces la gente está frenando esos pagos. Y hoy, Yanko Abundis, hace un llamado aquí en el programa La Mujer Actual, ¿tienes para pagar hoy esas deudas? Hazlo, porque cuando necesites el crédito, por ejemplo, de la tarjeta, está abierto para ti, y nunca sabemos si mañana se va a necesitar. Qué claro lo que apuntas, Yanko, hasta yo lo entendí. Es muy importante, mi querida Yanete, porque además también te voy a decir algo, esto es cuestión de decencia. Sí. ¿No? ¿Por qué me voy a aprovechar? Oye, yo sí puedo pagar. Justo ayer hacía yo el pago de mi tarjeta, ¿no? ¿Sí? Y pues pasa por tu mente, y si no pagara, y si me quedo con el dinero, y entonces, pues entonces, pues son muy malos pensamientos, que no pase por tu mente eso. De acuerdo. Entonces, hay que sacar adelante al país entre todos, o sea, la suma de cada uno de nosotros, la suma del esfuerzo individual, es lo que va a hacer que este país salga adelante, por supuesto, como bien dijiste, en la doble pandemia, tanto la sanitaria como la económica, que está por venir muy fuerte para mayo y junio, Yanete. Exactamente. Esa es la realidad. Digo, de lo que se puede vislumbrar ahí más o menos, veamos por cuánto tiempo. Yo quiero que el público siga a Yanko Abundis. Yanko Abundis está con nosotros los lunes en el programa La Mujer Actual, y por supuesto, está afortunadamente al aire en muchas plataformas. Síganlo en su página, yankoabundis.com, síganlo en Facebook, Yanko Abundis, en Twitter, arroba Yanko Abundis, y su libro, que ahora más que nunca, bueno, lo tengo pegadito a mí, Saber Gastar, está en todas las plataformas, tenlo de manera digital, y lee con cuidado y atención todo lo que dice. Eso es básico con pandemia y sin pandemia. Te quiero, Yanko. Te mando un fuerte abrazo, que vea Yanete, saludos en casa. Gracias, igualmente, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. Me voy al corte, regresamos. No te quedes con la duda. Llámanos 5551-663-405-800-1470. Gracias. Saludos al público que nos está escuchando a través del 97.7 de FM allá en Manzanillo. Les agradezco tanto sus mensajes. Es lindo saber que en Manzanillo el programa es escuchado, es seguido, que nos estimulan mucho, incluso con ideas de colaboraciones que ya vamos programando para hablar de los temas que ustedes quieren oír. Quiero agradecerles, sobre todo, que nos han dicho que el programa realmente está llegando a donde más se necesita, con la ayuda de médicos, de gente que va a trabajar con esa energía, que es la que todos tenemos, que a veces está más baja, más alta, la presencia de Mej hoy, Héctor Forero, bueno, todos y cada uno, Loreta Valle, todos, de veras, Tere Díaz Cendra, Gaby Pérez Islas, el doctor Calixto, todos nos dejan tareas importantes y el caso es escuchar y saber qué clic me hace y empezar a trabajar en ello. En Guadalajara nos escuchan, igual que en Monterrey, por la 1230 de AM, y allá en la Riviera Maya, en Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, por Frecuencia Mágica, en el 89.1. Hoy es día de recibir en esta siguiente página de la revista Familiar por Excelencia al doctor Mario Aquiles, que es médico cirujano, especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim, y cuando digo Natural Slim, estoy recibiendo a mi amigo Frank Suárez, el creador de los libros El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso y el Derecho a la Sexualidad Masculina. Frank Suárez ha estado intenso, sacando muchos videos para enfrentar al coronavirus, y el doctor Mario Aquiles trae lo mejor de esta información. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido al programa. Mi estimada Janet, como siempre, en lunes de Radio 1. Eso, me encanta. Aquí listos para, claro, listos para estar con toda nuestra audiencia. Bueno, pues el tema que trajiste para nosotros el día de hoy es muy bueno, y lo ha pedido la gente para que nos expliques mucho acerca de las dietas 3x1, 2x1, todo lo que tiene que ver con los alimentos tipo A. ¿Qué quiere decir A en Natural Slim, doctor? Mira, es muy importante. Los alimentos tipo A son los alimentos que adelgazan, son los alimentos amigos de la diabetes, son los alimentos amigos de la tiroides, y son alimentos también que ayudan a mejorar o a prevenir incluso el cáncer. ¿Qué tipo de alimentos son estos? Todo lo que no sea carbohidrato, o sea, carnes, verduras, pescado, pollo, todas esas carnes, y además frutas como la manzana verde, sobre todo, y la fresa. Ese es un grupo de alimentos tipo A. Tenemos también los alimentos tipo E, que son enemigos de la diabetes, y que son enemigos de la tiroides, y enemigos del cuerpo. Además, engordan, ¿verdad? Obviamente, un alimento que te engorda es un alimento que te pone ácido. Entonces, es muy importante que tú sepas qué alimentos te convienen, obvio, los A, y qué alimentos no te convienen, los E, ¿no? Y entonces, de ahí, tú puedes empezar a decidir cómo va a ser tu dieta. Por ejemplo, una dieta 3 por 1 es 3 alimentos tipo A por un alimento tipo E. Y me pongo, a ver, a ver, doctor, pienso en mi plato, pienso en mi plato dividido en tres partes. En cuatro, digamos. En cuatro partes. En cuatro. En cuatro partes. Entonces, primero, armo esto de que 3 por 1 son 3 A por 1 E. Claro. Tres cuartas partes del plato tienen que ser tipo A, y una tiene que ser amigos, y una tiene que ser E. ¿No? Ahí puedes poner, por ejemplo, la tortilla, las tortillitas, un pedacito de pan, pero no puedes abusar. Tiene que ser la cuarta parte. Medido. Ajá, medido. Ahora, muy importante, ¿para quién es la dieta 3 por 1? Es para pacientes que quieren perder peso, para pacientes que quieren controlar su glucosa como diabetes, para pacientes, por ejemplo, tiroideos, que quieren controlar su tiroides, para pacientes que quieren controlar su estado emocional, pacientes que se deprimen, pacientes que, ¿por qué, por qué, por qué esto? Vamos a pensar en un paciente que no tenga problema de obesidad, pero sí tiene problema de tiroides, y por ende puede tener problemas de tipo emocional. Al hacer la dieta 3 por 1, al reducir los carbohidratos, lo que va a pasar es que el cuerpo se va a poner más alcalino y menos ácido. Obviamente, esto va a generar menos disparos de insulina. Al bajar la glucosa en sangre, se dispara menos la insulina, y obviamente todas las hormonas que obstruye la insulina ya no van a ser obstruidas, y esto va a mejorar. Por eso es una dieta muy recomendable para ese tipo de personas. Ahora, vayamos con la dieta 2 por 1. 2 por 1. Aquí sí, vas a partir el plato en 3. Y entonces, dos terceras partes van a ser de alimento tipo A, que son amigos de la diabetes, que adelgazan, amigos de la tiroides, y una parte va a ser tipo E, enemigo. Esto es enemigo, es por ponerle un nombre, pero no hay que satanizar los alimentos, ¿verdad? Nada te hace daño si no abusas, ¿verdad? Y si hay alimentos que son refinados, con carbohidratos refinados, que eso sí, de preferencia, hay que evitarlos. O sea, todo alimento que pasó por una industrialización, ¿verdad? ¿Para quién es la dieta 2 por 1? Es para todo paciente que quiere controlar su peso, que no quiere bajar de peso, no para un diabético, no para un tiroideo, sino paciente más o menos en buenas condiciones, pero que quiere ganar energía y mantener su peso. Entonces, para ese paciente es muy recomendable la dieta 2 por 1. Bueno, sin olvidar, en el capítulo 1099, Frank Suárez nos habla de qué tipo de sistema nervioso me rige. Y aquí entonces va, ¿soy excitado o soy de tipo pasivo? Y entonces voy a llevar una dieta para excitado y una dieta para fácil. Pero, dependiendo de esa dieta, también tiene que ser 3 por 1 o 2 por 1, depende de las condiciones mencionadas anteriormente. Fíjense que bien lo dijiste, lo resumiste maravillosamente. Sigan a Frank Suárez, que aparece en el canal de YouTube completamente gratuito y se llama Metabolismo TV. Metabolismo TV. Ahí Frank Suárez nos va explicando claramente, igual que en los libros, qué tipo de sistema tengo. Yo ya sé que soy excitada, yo no soy carnívora, para nada. Pero, entonces, me explica claramente cómo debe ir mi comida. Pero esto de los platos, cómo deben dividirse y todo, les va a dar de verdad la forma fácil de entender la alimentación correcta para tener energía, tener salud. El metabolismo equilibrado, eso es saludable. Y eso es lo que debemos fortalecer en este tiempo y siempre. Pero más ahora, me da horror, mi querido Mario Aquiles, la cantidad de memes. Ay, sí, muy divertidos cuando te dicen, el COVID, cómo empezaste la cuarentena y cómo la terminaste. Ajá. No, ¿por qué tengo que terminar obeso? ¿Por qué tengo que terminar enfermo? Ahora es cuando debo tener más cuidado en lo que como. Y será mucho más económico si yo lo hago de esta manera, incluso, mi querido Mario. Por supuesto que sí. Acuérdense mucho a todos los rodioscuchas que este estar guardados en su casa, lo primero que tiene que ser es una oportunidad. Es una oportunidad de pensar las cosas, una oportunidad de hacer lo que no he hecho y una oportunidad de encontrarme y ver qué puedo resolver. Para eso, por supuesto que estamos a los órdenes en los teléfonos de NaturalSlim, porque nuestra gente sigue trabajando, seguimos trabajando telefónicamente y estamos a los órdenes en 5256-1368. De las cinco sucursales que tenemos en la Ciudad de México, estamos a los órdenes a través de ese teléfono, los podemos enlazar a cualquier zona, incluso del interior de la República. Así que atención, NaturalSlim aquí en la Ciudad de México tiene las sucursales a Coxpa, Coyoacán, Condesa, Satélite y Linda Vista. Los teléfonos y el WhatsApp para que ustedes llamen, pidan informes, por favor, atiendan su salud y somos lo que comemos. 55-52-56-1368, es uno de los teléfonos, 55-52-56-1368, otro número, 55-31-55-3796, 55-31-55-3796. Si tú ya estás en tu régimen con NaturalSlim, no te descuides, siguen atentos todos los médicos, los consultores certificados en metabolismo por NaturalSlim, pegaditos a ti para que sigas con tu programa. Y en WhatsApp, 55-85-4869-43. Si tú no estás todavía en el programa de NaturalSlim, puedes empezar, hazlo ahora, llama, pide informes, 55-85-4869-43. La página es NaturalSlimMéxico.com, se junta la M de Slim y la M de México, hay dos M's ahí en medio, NaturalSlimMéxico.com. En Instagram, arroba Metabolismo MX, en YouTube, Metabolismo TV. Agradece, por favor, en nombre de todo el equipo de La Mujer Actual y de quienes de verdad estamos cerca de los consultores certificados, su trabajo profesional, que lo están haciendo muy bien y están atendiendo hermoso a mi público de La Mujer Actual. Gracias, Mario. Muchas gracias, Janet. Como siempre, un gusto estar con tu público. Y desde aquí un saludo muy cariñoso a Frank Suárez porque ha publicado unos programas extraordinarios, búsquenlos en Metabolismo TV. ¿Te has fijado? Está intenso Frank Suárez investigando más y más y más. Están buenísimos todos sus programas. Por supuesto que sí, Metabolismo TV está todas las 24 horas del día y es gratuito. Así es, Mario Aquiles, hasta la próxima, doctor. Te espero el próximo lunes, Dios mediante. Claro que sí, por supuesto que sí, Janet. Cuídate, un abrazo. Gracias, Mario. Gracias por toda esta información. Me voy al corte. Regreso con Sebastián Escultor. En La Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. ¡Ah, qué bonito es Chihuahua! Y él nació en Camargo, Chihuahua. Se llama Enrique Carvajal González y todos lo conocemos como Sebastián Escultor. Es un hombre reconocido internacionalmente, escultor mexicano, pintor. Se ha especializado en la escultura monumental y Sebastián Escultor tiene un género que a todos nos sorprende por esa geometría que maneja de una manera impresionante. Hemos hecho tantos programas, algunas tertulias en donde nos ha platicado su historia, cómo inicia ese esfuerzo de ese jovencito que llegó a la Ciudad de México a aprender y vaya que ha aprendido con los mejores y es maestro de muchos de ellos. Un hombre sencillo, encantador, al que quiero y admiro naturalmente como muchos, muchos, no solamente en nuestro país, sino fuera del país. Agradezco a Sebastián Escultor que tome nuestra llamada. Querido compadre, buenos días, ¿cómo estás? Querida comadre Yaner, qué gusto escucharte aquí virtualmente. Estoy muy bien, muy contento dentro de lo que cabe, un poco preocupado por mi país, con las dos, estas dos tragedias que tenemos, pero yo no quiero hablar de eso, yo lo que quiero es hablar de la creatividad, que para eso estoy, que sigo produciendo, que yo creo que los mexicanos, cada uno en lo suyo, debe de entregarse a producir por México para ir adelante, para sacar esto de estas dos enormes tragedias que nos están pasando, la económica y la física, la enfermedad. Sí, sí. Maestro querido, ¿cómo se rompen, se rompieron los planes a nivel global? Hace no mucho, empezaba el año, nos encontramos a comer con Gaby, tu esposa, con tu familia, que son queridos amigos míos, y estábamos hablando de que nos íbamos a San Antonio a acompañarte para recibir tu estrella como Marshall, todos los demás premios, porque tú recibes premios constantemente, y todo cambió, compadre. Se pospone para noviembre, así que es una posibilidad, no está cancelado, está pospuesto, es un nombramiento de gran Marshall de San Antonio, en la fiesta de San Antonio. Eso es hermoso. Bueno, y hay premios en matemáticas, por ejemplo, porque tú me explicabas la otra vez, así como hay el premio Nobel, hay un premio en matemáticas, ¿verdad Sebastián?, que se llama distinto. Abel, se llama Abel, pero fíjate que te platicaba de eso porque justamente ahora, en este ocio maravilloso que me ha tocado vivir, que es doloroso, pero me desahogo haciendo y trabajando, estoy metido haciendo esferas exóticas, inspirado en la matemática de Milnor, aunque en la matemática no se pueden representar, yo las evoco y hago mis esculturas partiendo de la teoría de Milnor, de las esferas exóticas. Qué interesante. ¿De qué tamaño son esas esferas, Sebastián? Mira, yo estoy haciendo maquetería, ahorita he entregado a hacer maquetería, y son piezas de 40 centímetros, de 30 centímetros, que luego se convertirán en bronces, si todo esto va y salimos de esta cosa horrible, las mandaré fundir, y haremos una gran exposición de lo que pude producir en estos tiempos de reposo y de encierro. Y de mucho aprendizaje, querido Sebastián. Mucho, sí, mucho. Es que estoy imaginándome al maestro Sebastián, que hace esculturas monumentales, la más grande de tus esculturas, ¿en dónde está y cuánto mide, compadre? Está en Quintana Roo y mide 72 metros en Chetumal. Eso, bueno. 72 metros de altura. De altura. Imagínense ustedes, quienes tenemos el gusto de conocer esa belleza de pieza que hizo Sebastián, como todas las que ha hecho, y estar frente a ella y maravillarse, y ahora verlo, imaginártelo, y espero que estés transmitiendo algo a través de tus redes sociales, ya nos dirás al rato, estás trabajando en esculturas pequeñas. ¿Cómo viene este cambio y qué se siente, Sebastián? No, fíjate que yo sigo soñando en la monumentalidad, y además cuando haces una escultura pequeña, pues no te puedes desligar de la monumentalidad. Yo estoy trabajando las esferas exóticas, es un razonamiento matemático, pero a final de cuentas son objetos plásticos, que es a lo que yo me dedico, son esculturas que en algún momento podrán llevarse a cabo de una manera monumental. Están previstas, porque yo a eso me dedico, a visualizarlas, que puedan tener un sentimiento monumental para poderse hacer grandiosas, o grandotas, o enormes. Sí, claro, al estilo tuyo. Bueno, también hemos estado contigo en el Politécnico, donde has expuesto cosas pequeñitas, 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 porque te has ido al extremo, me imagino como al... A lo nano, sí, claro. A lo nano, que ha sido una experiencia tuya extraordinaria, y nos has llevado a tu público a descubrirte también en ese sentido. Así es, vamos del microcosmos al macrocosmos, y del macrocosmos al microcosmos. Eres lo máximo. Es nuestra naturaleza. Y el pintor, el pintor no descansa. ¿En qué momento le da tiempo el escultor al pintor? Porque el escultor está, yo creo, todo el tiempo, pero el pintor sigue estando presente, ¿no? No, es que no sabes también qué pasa. Uno descansa haciendo adobes, como se dice. Cuando yo me canso de maquetear y de estar pensando en mis volúmenes, me voy al comedor y me pongo a dibujar y a pintar, a acuarelear, y entonces estoy terminando muchos de mis cuadernos que había dejado empezados con dibujos de mis ideas. Y justamente ahorita estoy con las ideas de los trazos de las esferas exóticas. Extraordinario. Oye, compadre, y el hombre, el marido, el papá, el abuelo, porque ustedes son muy familiares, tus tres hijos preciosos, y les mando un beso a cada uno. Qué linda. Tus nietas que están a todo lo que dan, que también ya empezaron a pintar, chiquititas, pero ya les gusta pintar, y ya también les gusta la música como su padre, que es un magnífico músico. A ver, ¿cómo manejas esa parte ahora en este tiempo de encierro? Yo digo de encierro, pero no de aislamiento. Absolutamente. No, tenemos comunicación día a día virtual, y nos vemos todos los días y platicamos, y veo a las niñas cómo van evolucionando. La más grandecita está ya desesperada, porque no entiende bien de qué se trata, y quiere salir, y quiere ver, y quiere... Pero se han divertido mucho, Matías es un padre muy amoroso, su mamá igual, y entonces están atendiéndolas, y me emociona mucho verlas todos los días, me hace vivir. Te hace vivir, es que eres un abuelo, igual que Gaby, son unos abuelos preciosos, y esa parte algunas personas no la conocen, y como yo tengo el gusto de su amistad, y puedo compartirla con el público, me encanta ese abuelo juguetón, esa abuela que goza tomándoles video, y cantando con ellos, y bueno, haciendo que la vida sea una fiesta, porque compadre, hoy estamos aquí, hoy estamos tratando de sacar la mejor versión de nosotros, y eso es lo que estamos dejando a los pequeños, esa es la tarea que nos toca, ¿verdad? Claro que sí. No, Gabriela está también atareada en su papel, pero a mí me emociona mucho porque yo me pongo a dibujar, y ella se pone a leerme en voz alta, para mí y para ella, cosas con las cuales después discutimos, casi siempre son cosas de tipo científico, pero estamos pasándola, no tan aburrido, porque de vez en cuando nos tomamos un buen vino, de lo que habíamos por ahí guardado, y los estamos agotando. Compadre querido, ¿no sabes de verdad las ganas que tenía yo de entrar un poco a tu mundo en este tiempo, invitarlos a todos? Si tal vez el sueño, y me gustaría que dijeras algunas palabras, aquellas personas que tenían guardado el sueño de tomar una cartulina, tomar algo y empezar a pintar, si no tenían tiempo de hacerlo, ahora lo tienen. Que lo hagan ahora, exactamente, y a lo mejor descubren una vocación y un talento. La verdad es que el espíritu humano, no solamente de medicinas y de atención vive, sino vive también del espíritu, vive también de la entrega al espíritu, perdón, de la pasión por el arte, por la música, por las expresiones culturales, y ahorita es el momento de entenderlas, asimilarlas. Hay mucha información cultural, como para aprender, y para iniciar una entrega en ese sentido. No solamente para el espíritu, no solamente para los placeres de la comida, y del gusto, y del vino, no, 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 el espíritu, la vista, el oído, es una necesidad cotidiana. La naturaleza es maravillosa, hay que contemplarla, la podemos contemplar virtualmente, y vivir y conocer. Yo en este momento he visto cosas maravillosas en mi iPad del mundo. Entonces, hay una posibilidad enorme para emocionarse, para vivir, para tener el espíritu lleno, y para no enfermarse. Hay que cuidarse. Eso es. No hay que salir. Hay que cuidarse. Quédate en casa. Sebastián, solamente te buscamos en redes sociales como Sebastián Escultor, ¿verdad? Así es, sí. Y apareces en todas. Te quiero, compadre, un beso a la familia, gracias por recibir a la mujer actual ahí en la intimidad. Claro que sí, espero que veas mi artículo que acaba de salir. Lo vamos a buscar, para el público, ¿en dónde lo busca? Está, me lo acaban de mandar, yo no sé si ya lo metieron a las redes, pero es de un crítico de arte y matemático romano, escribió un artículo sobre mi obra. Sebastián, como siempre, felicidades, gracias, y hasta muy pronto, Dios mediante, quédate en casa. Un beso, Sebastián Escultor, en La Mujer Actual. ¿Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas? Síguenos a través de Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la mujer actual. e Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Estoy viendo a Patilú bailando, fíjate, la veo, la veo. Sigan a Patilú, mis niñas y niños de La Mujer Actual, por favor, hay mucho que nos enseña Patilú en su canal de YouTube, que está padrísimo. Me encanta que seamos una familia y nuestros radioescuchas se han convertido en eso. Me voy hasta Veracruz, en donde está la teacher Sasa, así la conocí al principio, es Silvia Angélica Zapata y el fin de semana estábamos en contacto y le decía yo, ¿cómo estás? Dice, pues tuve que romper la cuarentena porque mi mami, no vivimos juntas, mi mami se cayó, se fracturó la cadera, entonces rompí la cuarentena, me fui a cuidarla y van a operar hoy a la mami de Silvia. La señora se llama Silvia Arenas Paredes. Hoy espero que podamos hacer una cadena de oración a las cuatro de la tarde. Me están mandando la información Silvia de que hoy la van a operar allá en Veracruz a las cuatro de la tarde, así que nos unimos. La señora se llama Silvia Arenas Paredes y pedimos a Dios que todo salga muy, muy bien. Gracias por dejarnos ser familia contigo, mi querida Silvia Angélica y vas a ver que nos vas a dar noticias de que mami salió bien de la operación. Gracias al público que siempre está dispuesto a escuchar estos mensajes y así vamos orando unos por otros. Juan Lara y Sioux Santana dice que nos están siguiendo en Facebook y que les encanta el programa. Y oye, qué mensaje tan lindo de Cande Rojas Jiménez. Janet, quiero agradecerte y felicitarte por tu entrega y esfuerzo para darnos ánimo en este lapso duro para todos. Gracias por estructurar de tal manera tu programa que hace interesarnos y retomar nuestras fuerzas. Gracias a todo tu equipo de producción y especialistas. Así que todos considérense saludados. Carmelina, aquí recibe los saludos. Emocionada, contenta, gracias, gracias en verdad. Mira, aquí ya están uniendo, ves, ya me están poniendo mensajes. Adelina allá en Veracruz me dice, unidos en oración por la mami de Angélica. ¡Bravo! Ese es el equipo de La Mujer Actual. Eso es lo que hacemos desde hace muchos años. Tejemos redes y ustedes, ustedes van tejiendolas con nosotros. Hoy, Julia Borbolla de Niño de Rivera, psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes, nos tiene una gran noticia. Unas conferencias en línea que verdaderamente están, pero de veras, para que ustedes tomen la información y se unan. Julia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Estoy oyéndote y me encanta unirme a la familia y precisamente vamos a hacer eso. Mucha gente me dice, ay, Julia, me gustaría que estaras en mi casa y me fueras dando tips ahí según las cosas me van pasando. Bueno, pues ahora vamos a poder estar haciendo eso, mis socias y yo. Son cuatro conferencias. La primera ya es mañana y habla de la empatía porque todos sabemos lo que es la empatía, pero no sabemos cómo hacerle para que los niños sean empáticos y ahora más que nunca tenemos que serlo. y luego a mí me toca el próximo jueves el reglamento familiar porque todos tenemos reglamento aunque no lo sepamos, ¿tú crees? Hay reglamento como si lejan los cuelos a mi hermanito y no me cuelga el celular. Ese es un reglamento que se cumple. A lo mejor no está escrito en ningún lado, pero según en tu casa hay un reglamento, te guste o no. Y hay que analizarlo para modificarlo si es que lo queremos modificar. Luego viene resiliencia con Fidel Visum y otra socia, hijos fuertes. ¿Cómo hacer estos hijos fuertes ante esta contingencia? Y por último, encerrado con mi adolescente porque, bueno, los pobres adolescentes están como leones en jaunas. Sí, ellos quieren salirse. El precio por el paquete de las cuatro son 600 pesos y este dinero es para pagarles a nuestros empleados porque no trabajamos desde marzo. Entonces, tenemos que asegurar que las recepcionistas, las personas de limpieza, todos en nuestro consultorio, no se queden sin su salario y por eso estamos trabajando, para ellos. Pero te tengo una sorpresa, para la familia del programa de la mujer actual hay 10 becas. 10 becas para que puedan entrar gratis a este paquete de conferencias. Aquellas personas que no puedan pagar los 600 pesos, quienes puedan pagar, por favor, aprovechen esta oportunidad y paguen 600 pesos por estas cuatro extraordinarias conferencias que empiezan mañana ocho de la noche. Ya les vamos a decir cómo se pueden unir, a dónde hacen el pago y todo para recibir la información y 10 personas por cortesía del grupo Borbolla, psicología integral, van completamente gratis. Gente que de verdad diga, lo necesito pero no tengo para pagarlo, van a poder entrar. ¿Qué necesito? Nada más tener internet, ¿no, Julia? Nada más que me escriban julia arroba juliaborbolla punto com. Eso es todo. Otra vez. Yo ahí ya me contacto julia arroba y luego otra vez juliaborbolla con B grande doble L punto com. Julia arroba juliaborbolla punto com. Hola, Julia, soy tuchita y voy a pagar o no puedo pagar pero anótame del programa de Janet. Me tienen que mencionar que son del programa de la mujer actual. Los 10 primeros mails que yo reciba les voy a contar es por Instagram pero yo quiero darles toda la indicación que tienen que dar de alta en nuestra cuenta de Instagram que es gjb en línea esa es la cuenta de Instagram pero para que te den acceso tengo yo que decir esta es mi invitada o mandar el pago se puede pagar por Paypal o sea es fácil si me mandan Están todas las facilidades todas las facilidades si me mandan un mail directo sirve que la saludo personalmente y les indico todo lo que hay que hacer y a las 10 primeros que me lleguen con mucho gusto las vamos a recibir y nos va a dar mucho gusto poder dar este regalo a todo otro auditorio que ha sido tan lindo tan cariñoso tan fiel siempre y pues me va a dar mucho gusto participar Ay Julia de verdad que nos abres una ventana importante necesaria en este momento para trabajar empatía el reglamento familiar hijos fuertes encerrado con mi adolescente ahí está martes 14 de abril la primera 8 de la noche la siguiente mañana jueves 16 el jueves de esta semana a las 8 de la noche el martes 21 de abril la 8 de la noche y el jueves 23 de abril nos repites el correo a donde te debemos escribir Julia julia arroba julia borbolla punto com gracias gracias julia felicidades a todo el equipo que bueno que siguen trabajando y nos unimos porque si necesitamos que quienes trabajan para el grupo borbolla sigan haciéndolo y sigan teniendo pues parte de su sueldo que es necesario para continuar mientras estamos encerrados gracias julia te quiero mucho te admiro y te respeto muchas gracias saludos a todos gracias julia hasta la siguiente bueno pues estas son buenas noticias te fijas oye 600 pesos todo esto es un regalo carmelina te entrego la información para las personas que lo pidan y tú se lo compartes bueno le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia ya estoy casi entrando a la recta final de este programa me queda un poquito de este bloque y el bloque siguiente porque terminamos a las 12 del día quiero decirles que entre mi equipo de la mujer actual entre mis amigos queridos colaboradores de este programa está una mujer que es especialista en Feng Shui a la que de verdad respeto como una gran especialista en metafísica china y astrología china ella desde el año pasado nos dijo Janet el año de la rata estamos viviendo el año de la rata está fuerte si está fuerte que más podemos hacer ahora en este encierro que podemos hacer en Feng Shui yo quiero que nos llene de información Mónica Copela quien saludo con mucho cariño Mónica ¿cómo estás? buenos días buenos días Janet yo estoy bien encerradita cuidándome trabajando desde casa ¿tú cómo estás? te escucho bien bien bendito sea Dios también desde casa con Carmelina en frente de mí y aquí haciendo el programa todos los días mi Mónica Chula salúdamelos a todos por allá y también a todo tu auditorio que siempre es bellísimo eso ay que gente tan linda nos oye ¿verdad? de veras de veras que sí tenemos un publicazo a ver Mónica sé que vamos a hablar de Feng Shui pero oye de aquí a que llegue el corte dedicamos el último bloque a Feng Shui ¿te parece? pero ahorita estos dos minutos háblame de la rata esta de este año de rata de la astrología china bueno es que en astrología china los años se calculan los pronósticos de tendencia de energía de un año se calculan con base en los cinco elementos que son agua madera fuego tierra metal y todos cada elemento se asocia con emociones con situaciones con todo lo que existe este año de la rata es año metal agua y el metal alimenta al agua ahora si ya te hablo en español entendible el agua está en exceso y el agua se asocia con emociones con situaciones desbordadas todo lo que se presente este año va a ser polarizado y desbordado como lo estamos viviendo ¿por qué? porque el agua no tiene necesita algo que la contenga un cauce y este año el estar tan sobrealimentada pues está generando que nuestras emociones se salgan de control que las situaciones que se presentan se vuelven enormes pero obviamente dentro de este aspecto hay cosas las que podemos nosotros implementar desde actitudes nuestra alimentación para ir reduciendo ese exceso de agua y podernos apoyar y el punto principal en este año es disciplina este año requiere mucha disciplina y mucha creatividad es lo que nos va a llevar a la innovación y si se fijan es lo que el año nos está exigiendo nos está estrujando las emociones pero al mismo tiempo necesitamos nos exige disciplina para seguir con nuestra rutina de vida para seguir trabajando integrando creatividad reducir las emociones y ser más activos en otro ámbito de otra manera es un año que nos está llevando a ser distintos a ver la vida desde otra perspectiva y esa es la tendencia todo este año 2020 es un año de trabajar mucho las emociones de ver hacia el interior pero además de ser empático con los demás estaba muy marcado desde que hicimos la interpretación de la energía del año obviamente no sabíamos que se iba a presentar como una pandemia como algo tan fuerte pero si se veía que era un año de cosas desbordadas se veía que era un año en eso estamos déjame hacer una pausa te gusta el tema en la mujer actual nos interesa tu opinión llámanos 5551-663405 y 800-800-1470 que bonita música china pero alegre siempre pensamos que la música china es así como muy tranquila y de para meditar y para ay esta me gustó gracias gracias Ivette por ponernos este tema estamos con Mónica Coppel especialista en Feng Shui metafísica china y astrología china síguela su página es Feng Shui guión medio monicacoppel.com.mx está en todas las redes sociales es una mujer que siempre tiene algo para compartir para enseñarnos a vivir desde un lugar diferente porque oye con todo lo que me dijiste ahora que terminábamos el primer bloque contigo y ya estamos en el bloque final del programa Mónica los chinos describen a este año de la rata de metal como un año dijiste el año del caos el caos lo llaman el caos este año y cuando escribimos nosotros el libro del año pasado hay una frase que se me quedó muy grabada y que ahora la entiendo es un año donde vamos a ver lo inimaginable sin embargo siempre del caos Janet y lo inimaginable puede salir lo mejor de cada persona en las circunstancias que sean y siempre siempre he pensado que cuando nos toca vivir algo es como un examen de como cuando íbamos a la escuela y hacíamos un examen es el mismo reto este es un examen de la vida en el que la mejor forma de hacerlo es salir adelante con toda la disciplina y con toda la creatividad buscando una innovación una reinvención es lo que maneja mucho en este sentido la astrología china ¿no? Reinventarnos y nos han estado hablando los especialistas desde hace varios años para acá y claramente el texto es o te reinventas porque tú quieres hacerlo o la vida te va a aventar a que te reinventes y es lo que está pasando ya nos aventó todo ya estamos todos en eso y si no hiciste la tarea antes pues órale a empezar ahora y tenemos el tiempo de hacerlo Mónica que curiosamente mira cuando nos vimos la última vez tú y yo bueno la más reciente porque nos vamos a ver muchas veces más Dios mediante este lejos estábamos de entender todo esto estábamos planeando otras cosas y todo paz detenido nos detuvo la vida esto es muy significativo mira la vida se basa en el balance y el equilibrio desde la perspectiva oriental todo debe de estar en un equilibrio y venimos de varios años en que nos fuimos yendo al exceso de yang al exceso de actividad al exceso de movimiento al exceso incluso ya de agresión de violencia de desconexión entre seres humanos estaba muy marcado incluso lo habíamos platicado mucho tú y yo en las últimas veces que nos vimos que se sentía el ambiente tenso y la energía por sí misma tiende a equilibrarse entonces nos está enviando una etapa de ver hacia adentro no puedes dar algo hacia afuera en equilibrio y armonía si no equilibras primero adentro y yo sé que en estos días llega un momento sobre todo en el número de días que vamos todos encerrados en que decimos pues si es muy lindo motivarme ponerle ganas pero caray las cuentas corren todo sigue y nos entra la ansiedad y nos entra la angustia realmente lo que tenemos es ese ante lo esa sensación ante lo lo que no sabemos que va a venir pero tenemos que centrarnos y darnos cuenta que nunca sabemos lo que va a venir nunca cada día es una aventura nueva entonces el primer paso es empecemos a agradecer que estamos vivos en el pedacito en el que estemos en una pequeña habitación en una casa pequeña es agradecer que estamos vivos es empezar a agradecer lo que tenemos porque es la manera de empezar a ver hacia adentro y cuando agradecemos Janet empezamos también a soltar las emociones detenidas y a ser creativos buscar maneras de salir adelante apoyándonos entre unos y otros fíjate como ante el exceso de Young la vida nos está poniendo a apoyarnos unos a otros que es la parte emocional la parte de Young es por el otro seamos empáticos empáticos ese poderme poner en los zapatos del otro para que eso que dejé de hacer porque nos centramos en un egoísmo brutal solo yo y para mí y párale de contar pero ya vimos lo que pasa si no practicamos empatía esto no va a parar y entonces esto se alargará y se alargará hasta que aprendamos la lección por lo menos yo así lo veo desde aquí exactamente oye y mi querida y mi querida Mónica hablando de Feng Shui que pongo en mi casa que hago que quito que libero como puedo ayudar porque ya empezaron las broncas familiares desde hace algunos días ya nos vemos y ladramos hay ratos en que y entiendo cada quien necesita su espacio pero no con respeto sino porque ya no te soporto yo me alejo en fin ayúdanos con Feng Shui que podemos hacer para mantener armonía en el hogar bueno primero que nada es porque cada uno de nosotros empecemos a desarrollar dinámicas en equipo en conjunto primero liberemos espacios empecemos a limpiar la casa yo sé que siempre que te veo recomiendo limpiar la casa tiene más fuerza de lo que nos imaginamos pero hay que cambiarle la dinámica no verlo como ay tengo que limpiar la casa no vamos a hacerlo como una dinámica familiar vamos a convivir vamos a reírnos y vamos a establecer horarios eso es parte de la disciplina muy importante que integren verde verde en su casa ya sean plantas objetos en las distintas áreas de casa poner verde es muy bueno y hay muchas personas que venden plantas y que venden flores y que las están llevando a domicilio es una manera también de apoyarnos unos a otros y trabajar mucho ¿sabes en qué? en desarrollar actividades de creatividad por ejemplo algo que se puede hacer es poner una hora en la tarde en la que cada uno en casa trabajemos un mapa de planes de proyectos de lo que queremos en nuestra vida eso nos va a llevar en cuestión disciplina en cuestión actitud a enfocarnos en algo el verde que estamos poniendo en nuestro entorno nos va a ayudar a trabajar la creatividad el convivir nos va a una hora determinada nos va a llevar a reintegrarnos como familia ¿por qué? porque nos empezamos a querer morder entre todos ¿por qué? porque empezamos a caer en el egoísmo tenemos que establecer un horario de que de tal a tal hora nos convivimos todos y las demás alguien a su recámara alguien a la sala alguien al comedor y realizar las actividades tanto en conjunto como de manera individual y al hacer este mapa poner fotografías que bajemos de internet las recortamos y lo vamos armando de qué es lo que tú quieres en tu vida y eso nos va a llevar a enfocarnos ya que terminemos el mapa que lo podemos hacer durante una semana colocarlo en frente de nuestra cama de tal forma que al despertarnos cada uno veamos ese mapa es un recordatorio a nivel inconsciente de ganas de esforzarnos por lo que queremos ir detrás de esa meta enfocarnos totalmente es una manera de entrar en esa disciplina otro punto importantísimo Janet por favor aunque estemos en casa levántense bañense ponte ese labial rojo precioso que tienes guardado para un momento especial hoy es ese momento especial arréglense échense ganas y eso van a ver que inmediatamente interactúa con nuestra actitud aquí actualmente aplicando los elementos de metafísica china y los aspectos de Feng Shui me estoy yendo mucho al aspecto de actitudes porque no podemos salir a la calle a comprar ochenta mil cosas para integrar en casa es momento de sacar sacar todo aquello que nos está estorbando que tal si empezamos a poner horarios o a rifar y pues tal día le toca tal cocinar y a tal lavar los platos hacer dinámicas que lo que consideramos pesado lo volvemos una actividad increíble para que cuando salgamos de esta pandemia con el tiempo todos digamos híjole se acuerdan que padre la pasamos en familia en ese momento hablemos que es lo que tenemos guardado entre todos de los que vivimos en casa todos los enojos todos los malestares vienen de ay es que me sacaste la lengua ay es que me viste feo platiquemos todo lo que tenemos atorado desde el tiempo entre las personas que estamos en un mismo espacio podemos platicarlo podemos consumir bebidas por ejemplo un té que yo estoy consumiendo que se asocia con lo verde con el elemento madera es jengibre limón miel y lo combino con té verde si tienen té verde combínenlo con té verde si no no le pongan el té verde y eso está trabajando muchísimo a nivel energético para ponernos en esa consumir vegetales consumir frutas cuidar mucho la alimentación desde la perspectiva de Fensho y Metafísica China los alimentos que no nos van a favorecer en esta etapa de encierro son los alimentos pesados como las carnes rojas como las pastas vamos más hacia vegetales vamos más hacia frutas ensaladas y eso va a trabajar con nuestra energía personal y la vamos a manifestar en nuestro entorno yo quiero decirte Mónica estuve anotando todo lo que dijiste y quiero que el público también nos hable de su experiencia van a notar un cambio bárbaro Mónica le sabe mucho este asunto entiende muy bien cómo es la dinámica ella es madre de familia ahí tiene a su marido que es un precioso le mando besos a tu marido a tu hija y ahí todos guardaditos son tres hay casas en donde es un son dos cuartitos o un cuartito y están seis u ocho o más bueno intenten todo esto les aseguro que si comemos lo saludable que si pensamos lo saludable que si hacemos este mapa que tú nos acabas de compartir si ponemos un poco más de verde me falta que me digas qué color de ropa me recomiendas porque por ahí tengo unas blusitas que no sé qué colores son los de este año Mónica verde turquesa tonos oscuros blancos y grises verde turquesa déjame apuntar verde turquesa qué más dijiste blancos tonos pastel blancos pastel grises grises y oscuros oscuros ah ya ya lo apunté ay Mónica me encantó que vinieras al programa ven más seguido amiga ahora no te puedes escapar no me digas ay es que no tengo tiempo yo sé que estás haciendo muchas cosas pero en casa gracias por estar en la mujer actual gracias a ti Janet ya sabes cuando tú quieras aquí estoy de todo corazón doy mis cursos todo pero aquí estoy siempre contigo todo en línea feng shui guión medio monica coppel punto com punto mx en twitter arroba g de gato c de carlos feng shui méxico gracias Mónica hasta la próxima hasta la próxima Janet yo me despido con las mañanitas porque así le digo a Esperancita Coello hasta Tabasco feliz cumpleaños gordita de Tabasco a nombre de todo el equipo gracias porque nos escuchas todos los días desde hace muchos muchos años te abrazo fuerte y esta amistad que tenemos desde que empezaste a escuchar este programa pues sigue y sigue y sigue feliz cumpleaños se quedan ahora con Flor Rubio y su programa de espectáculos que tengan una linda tarde recuerden que es lunes para mí mi día 23 de encierro aquí guardaditos hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx a Ciudad de Ciudad la la de